Isaías 43, 22-26 Tú, Jacob, no me has invocado. Más bien, te habías cansado de mí. No me has traído tus ovejas para víctimas, ni me has honrado con sacrificios. Yo no te he abrumado pidiéndote ofrendas, ni te he cansado reclamando incienso. No tuviste que gastar en aromas, ni me diste la grasa de tus sacrificios, sino que me has atormentado con tus pecados y me has cansado con tu maldad. Soy yo quien tenía que borrar tus faltas y no acordarme más de tus pecados. Recuerda bien, para qué discutamos, saca tú mismo las cuentas para que puedas ganar. No es un reproche. Dios constata que los judíos exiliados en Babilonia no ofrecen sacrificios porque ya no tienen templo. Dios, por tanto, los perdona sin que lo hayan pagado. Ya pecó tu primer padre y después se han revelado tus portavoces. Por eso, dejé votados a los jefes de mi santuario. Exterminé a los hijos de Jacob y quise que mi pueblo fuera despreciado. El primer padre es Jacob, aunque el Génesis ha pulido un poco su itinerario. Los antiguos relatos sobre Jacob y Israel no hablaban demasiado bien de él. Pero ahora escucha, Jacob, siervo mío, hijos de Israel, a quienes yo elegí. Así habla Yahvé, el que te hizo, tu socorro, el que te formó desde el seno materno. No teman, hijos de Jacob, mi servidor Israel, a quien yo elegí. Ponemos Israel, donde el texto dice Jeruzum. Es un sobrenombre de Israel que significa el perfecto y que se encuentra en el Deuterónimo 32.15.33.5, con intención irónica. Derramaré agua sobre el suelo sediento y los riachuelos correrán en la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu raza y mi bendición cubrirá tus renuevos. Crecerán como hierba regada, como sauces a orillas de los ríos. Este es uno de los textos proféticos que ven en el don del Espíritu el cumplimiento de las promesas de Dios, al igual que en 32.15 y Ezequiel 39.24. Uno dirá, yo soy de Yahvé, otro llevará el nombre de Jacob. Un tercero escribirá en su mano de Yahvé y tendrá como apellido el nombre de Israel. Escribirá en la mano en Babilonia. Los servidores llevaban con frecuencia un tatuaje con el nombre de Suam. Burla contra los que adoran a los ídolos. Así habla Yahvé, Sabaot, el rey de Israel y su Redentor. Yo soy el primero y el último. No hay otro Dios fuera de mí. ¿Quién es igual a mí? Que se pare y lo diga. Que me cuente y me demuestre. Que anunció lo que debía pasar. Y nos dijo con anticipación las cosas futuras. No se asusten ni tengan miedo. ¿No es cierto que se lo había anunciado desde hace tiempo? Ustedes ahora son mis testigos. ¿Hay acaso otro Dios fuera de mí? No, no existe otra roca que yo sepa. La roca se encontrará a menudo este sobrenombre de Dios. En Deuterónimo 32 y los Salmos. En buena parte de los lugares donde la Biblia habla de la roca, se trata de Dios. La roca es un lugar que sobresale y donde se construye una fortaleza. Es un refugio o el zócalo firme sobre el cual se edifica. En este sentido la roca está asociada a la fe. Ya que en hebreo el verbo creer significa apoyarse. La fe y la roca estarán asociadas directamente. Los que se dedican a tallar estatuas de dioses no son nada por muchos que sean. Y esas obras a las que quieren no sirven para nada. Sus partidarios no ven ni entienden nada. Pero al fin se decepcionarán. ¿Cómo se les ocurre fabricar un Dios o fundir una estatua que de nada sirve? Todos sus cómplices llevarán un chasco. Y esos artesanos se pondrán colorados. Que se reúnan todos y se presenten. Verán cómo sentirán al mismo tiempo miedo y vergüenza. El herrero trabaja con la fragua y martillazos. Da forma a su obra. La trabaja con la fuerza de sus brazos. Siente hambre, se cansa y se ahoga. El escultor mide la madera. Dibuja a lápiz la figura. La trabaja con el cincel y le aplica al compás. Lo hace siguiendo las medidas del cuerpo humano y con cara de hombre. Para ponerlo en un templo. Para esto tuvo que escoger un cedro o un roble entre los árboles del bosque. O bien plantó un laurel que la lluvia hizo crecer. El hombre ya tiene para hacer fuego. Para calentarse y para cocer el pan. Pero también fabrica con esta madera un Dios para agacharse delante de él. Se hace un ídolo para adorarlo. Echa la mitad al fuego, pone a asar la carne sobre las brasas. Y cuando está listo se come el asado hasta quedar satisfecho al mismo tiempo. Se calienta y dice, me caliento mientras miro las llamas. Y con lo que sobre se fabrica su Dios, su ídolo, ante el cual se agacha. Se tira al suelo y le reza diciéndole, sálvame, pues tú eres mi Dios. No saben ni entienden. Sus ojos están tapados y no ven. Su inteligencia no se da a la razón. No reflexionan y son capaces de pensar o entender y decirse. He echado la mitad al fuego. He puesto a cocer el pan sobre las brasas. He asado la carne que me comí. ¿Y con lo que sobra voy a hacer esta tontería? ¿Y me voy a agachar ante un trozo de madera? Ese es un hombre que se alimenta de cenizas. Tiene su corazón engañado y se perderá. No será capaz de recapacitar y de preguntarse. ¿Qué tengo en las manos? Sino puras mentiras. La insistencia y la impotencia de los ídolos da a entender que la tentación era grande para los israelitas que vivían en Babilonia, ciudad de dioses y de templos, con adivinos horóscopos y videntes muy expertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!